como andamos gente? como andamos? hoy no traje el casco de seguridad, pero no sabíamos que nos veníamos a hacer, pero estábamos en el basement, pero es mejor que nada porque vean, y yo por ahí estamos con Mikey shirockeando este basement, pero está con unas pipas, vean, bueno ya shirockeamos todo allá, ya está casi teipiado, estamos aquí en este, aquí tenemos la boiler, está súper complicado, pero ya lo llevamos ya le vamos a ir poco a poco, ahorita se pone otra pieza, es la que viene aquí, la pieza ahorita nos vamos a meter rapidito, vamos a hacer un vídeo tan largo para que no lo veas tarde ok padre, te va la medida, sacame ese boquete, o lo dejamos pegar a la pared, vamos a pegar a la pared con todito dame esa pieza, esta pieza, va para acá agarrame la paima, agarrame la paima es para que la gente vea que nosotros no somos cuentos chinos, aunque mi casco me parezca de chino, pero no somos chinos campones, dijeron puertorriqueños, somos bravos aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos en la lucha aquí estamos en el medio ok? dale seguir ah ah vamos a botarle lo paren que la panpa